Buenos días mis hermosas princesas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este primer vlog oficial ya que el vlog pasado fue más como una introducción para presentarme, para que me conocieran Si tú vienes del video pasado y te suscribiste a mi canal muchísimas gracias por darme esa oportunidad y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y que le des like a este video por supuesto también en la cajita de información te voy a estar dejando el link directo de mi otro canal de YouTube, mi canal de belleza donde muy pronto les voy a estar subiendo un video por allá también les voy a dejar en la cajita de información mi Instagram para que vayan y lo chequen para que vean las fotitos que yo les subo por allá y para que me conozcan un poquito mejor Amigas, apagué la luz de mi comedor para ver qué tal refleja porque normalmente yo no tengo todas las luces prendidas pero quería pues ver si me veía igual, si me veía mejor porque estoy mirando allá arriba, lo siento Pues bueno amigas, este me dije que me iba a poner a tomar fotos pero yo tengo hambre solamente me tomé un café y no me lo terminé entonces es que me voy a preparar algo para comer y ahorita les muestro Amigas hermosas, ¿qué creen? que se me antojó una ensalada súper deliciosa que venden aquí cerquita donde vivo una ensalada con pollito parece que el pollito está empanizado pero sabe demasiado rico y también se me antojó un café frío del McDonald's que se llama Ice Cream Macchiato disculpen mi inglés mi inglés pobre ahora ni español o inglés puedo hablar les digo bueno amigas y si ven aquí mi sombrilla es porque la saqué porque según yo iba a tomar fotos pero me puse a hacer otras cositas y ya se me está yendo el tiempo así es que me voy a ir a comprar mi ensalada para comer y a ver si ahorita que regrese me pongo a tomar fotos ya porque se me está yendo la mañana y no voy a alcanzar a hacer nada así es que amigas me las llevo conmigo y ahorita nos vemos Amigas hermosas ya estoy aquí en el carro ya voy a ir para comprar mi ensalada primero que está aquí mismo en el shopping center cerca donde vivo pero voy a pasar primero y pues obviamente voy en el carro porque pues de ahí voy a ir a recoger mi café así es que me las llevo conmigo no voy a estar grabando mientras maneje porque no puedo ir manejando y agarrando la cámara tampoco es muy peligroso me encargué en Amazon algo que puedo poner aquí en lo que es que sería el aquí arriba donde el tablero ay perdón el tablero para poner en el tablero y que la cámara se pueda quedar y no se caiga no se mueva y pues que tampoco yo no la tenga que ir agarrando para que así cuando vaya manejando pues puedan ir ustedes mirando mirándome y podamos ir platicando y echando el chisme así es que pues por lo pronto como no lo tengo pues no puedo ir grabando así es que ahorita nos vemos amigas ya regresé de traer mi comida me tardé un poquito más de lo que esperaba porque mi mami me mandó a hacer un mandadito tuve que ir a su casa a dejar unas cosas y mi ensalada yo creo que ya se me enfrió pero se las voy a mostrar de todas maneras para que vean a ver la verdad no sé cómo se llama el lugar de la ensalada o no, no sé déjenme les muestro ok esta ensaladita de aquí la dan en 50 centavos pero el muchacho me la regaló vean así viene la ensaladita solamente a ver déjenme ver para ver lo que les estoy mostrando ok así se ve la ensaladita y créanme que está súper súper rica solamente que ya no se ve tan apetitosa porque pues como que ya el quesito se le enfrió pero le ponen aquí encima como quesito blanco y se derrite pero amigas esta ensalada sabe deliciosa y pues pasé a agarrar mi cafecito del McDonald's oh my god tuve que apagar la cámara y volverla a prender porque desde que me vine del comedor para acá ya me veía toda azul pero sí amigas voy a comer porque ya casi va a ser hora de recoger a mis niños de la escuela y pues no sé si hasta aquí voy a dejar este vlog por el día de hoy pero ahorita que termine de comer este seguimos platicando ¿sale? amigas hermosas estaba comiendo y tocaron mi timbre era el del correo me trajo dos cajitas una que fue esta que está aquí que es de Kylie Jenner y otra que está acá que esa me la envió creo que una una boutique dice ahí que viene de una boutique no sé que en realidad yo estaba sigo viendo allá discúlpenme me lo envió una página de Instagram ahorita lo voy a abrir para checar qué es porque la verdad no tengo ni idea vean esta mancha que tengo aquí súper gigante se me tiró el café discúlpenme amiga soy una cochina discúlpenme pero se me tiró y miren me dejó una mancha una mancha súper grande ok quería mostrarles algo que encargué de la página de Kylie Jenner para darles una idea por si están interesadas ustedes ok déjenme les muestro ok amigas lo que encargué de la página de Kylie Jenner Kylie Cosmetics fue ven que salió una nueva colección donde ella estaba vendiendo una paletita vean qué hermoso está el empaque es una paletita para poner sombras que vienen sueltas pero obviamente los precios estaban demasiado demasiado caros déjenme la abro para mostrarles ok amigas vean qué hermosa paleta de sombras obviamente pues viene vacía pero es para que le metamos sombritas sueltas vean está demasiado hermoso el empaque y no podía quedarme con las ganas de tenerla esa es la caja donde viene y aquí traigo otra más pero a mí tengo otra más pero es porque es para mi sobrina ok lo que les quería mostrar amigas es de que no sé si ustedes vieron los precios que estaban demasiado exageradamente caros y creo que hasta si comprabas lo de 6 sombras sueltas no lo de 9 sombras sueltas estaba como más de 60 dólares algo demasiado demasiado loco pero vean hay una página que se llama Shop Miss A ya lo voy a dejar en la pantalla para que sepan el nombre y lo puedan ir a buscar en Instagram esa página vende cosas por un dólar esta paletita las da a 10 dólares y trae 9 sombras sueltas les voy a mostrar de adentro como viene como podrán darse cuenta viene vacía ya porque ya le puse las sombras aquí adentro y ahorita se las voy a mostrar pero tengo esta y tengo esta otra que también venía con sombras con 9 adentro y pues está bonito el empaque y todo pero pues obviamente este está más bonito y quiero mostrarles para que vean o sea si se pueden dar cuenta si comparamos los precios para nada se compara con lo de Kylie Jenner aquí acomodé lo de dos paletas ya y yo me encargué otras dos para poder completar las que me hacen falta así es que amigas aquí se los dejo para si ustedes están interesadas en comprar esta paletita y pues se les hace demasiado caras las sombras que está vendiendo Kylie porque si están caras al menos para mí se me hace demasiado dinero por 6 por 9 sombras y más de 60 dólares más aparte la paletita que cuesta creo que 25 o 22 no recuerdo cuánto me costó pero si busco el precio y se los dejo aquí en la pantalla o sea es demasiado hermoso vean el empaque o sea definitivamente lo tenía que comprar así es que ahora pues ya metí estas sombras que amiga o sea la pigmentación de estas sombritas de verdad es demasiado hermosa bueno está demasiado demasiado hermoso el color a ver déjenme ver si le puedo hacer un swatch aquí chéquense vean qué bonitas están de verdad amigas están súper económicas o sea las paletitas estas están en 10 dólares y traen 9 sombras sueltas y no quiero manchar todo pero bueno y así ya las pueden acomodar si ustedes quieren comprarse esta cajita para poner las sombras sueltas o también pueden comprar de MAC es una buena idea y yo estoy feliz vean o sea y para nada se caen son buenas igual yo pienso que es la misma calidad que las de Kylie Jenner de verdad amigas les prometo que si ustedes van y compran estas sombras a mí no me están pagando para nada estas si las recibí gratis obviamente yo ya me encargué dos más que voy a que yo pagué pues con dinero no me las están regalando pero amigas les prometo que si ustedes las compran la pigmentación de verdad les va a encantar se van a enamorar o sea la pigmentación está increíble buenísima buenísima yo ya las he estado usando como pueden ver están un poquito usadas gastadas pero así es amigas les quería compartir eso pues antes de despedir este vlog así es que aquí les dejo en la pantalla pues el precio de esta cajita que ustedes pueden conseguirla pues en la página de Kylie Jenner y también les voy a dejar el nombre de la página que vende estas sombras sueltas para si ustedes gustan comprar yo pienso que si compran lo de cuatro con eso la hacen para llenar esta paletita este porque vean aquí le hacen falta todavía una sé que me van a sobrar pero pues con cuatro se acompletan lo que es para llenar la cajita y yo pienso que van a sobrar pues algunas así es mis bellas princesas pues solamente quería darles esa idea por si alguna de ustedes está interesada en la cajita de información les voy a estar dejando el link de la página donde pueden ir a comprar las paletitas de 10 dólares y para que vayan y chequen porque en realidad tienen muchas cosas súper bonitas y por un dólar las paletitas están a 10 dólares así es que amigas vayan y chequen la cajita de información también les voy a estar dejando el link de mi otra cuenta de youtube que es mi canal de belleza muy pronto les voy a subir un video se los prometo también les voy a estar dejando el link de mi instagram para que vayan y chequen y vayan y luego vean mis historias y me digan hola o me hagan follow o lo que ustedes quieran hacer pero para que vayan y chequen mis fotitos bueno mis chicas eso ha sido todo por el primer vlog muchísimas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares entrar a sus vidas por haberle dado play a este video y por haber llegado hasta este punto del video mis chicas se cuidan mucho las quiero muchísimo gracias por verme y espero que tengan una hermosa tarde así es que nos estamos viendo hasta un próximo vlog se cuidan bye